Hoy mi escuela es tan bonito, mi salón está de fiesta Hoy hablo de mi actitud, pero ni cuantas se han dado Que a la escuela ha regresado, la de la mochila azul Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 de mi historia Y me aprendí de memoria, mi clase diaria de inglés Subí en calificaciones, sus ojitos dormilones me miraron otra vez Subí en calificaciones, sus ojitos dormilones me miraron otra vez Subí en calificaciones, sus ojitos dormilones me miraron otra vez